Otra vez Llegó el sabor Ay, la gente dice que ando muy enamorado De una chiquilla que ando siguiendo sus pasos Y también dicen que ando muy acelerado Pues como no, si yo soy dueño de sus besos Yo les presumo del amor que ella me da Ella me quiere también, yo la quiero mucho Otros me dicen que ando un poco despistado Porque la que ando muy acelerado Acelera, acelera, acelera Nomás por tener tus besos Acelera, acelera, acelera Porque yo la quiero mucho Acelera, acelera Acelera, porque así la ando bailando Acelera, acelera Acelera, porque así la ando gozando Ya iba para el moncadre Ante el moncadre Y los hermanos García Echele ganas Yo les presumo del amor que ella me da Ella me quiere también, yo la quiero mucho Otros me dicen que ando un poco despistado Porque la que ando muy acelerado Acelera, acelera, acelera Y va para la familia Morales Hasta la pega en Nevada Para el amigo Mosco Mosquito Junior ¡Aquí te vamos!